El Ministerio Público en su conjunto se ha integrado a este proyecto, que es un proyecto que tiene muchísimas aristas beneficiosas, la tutela de los niños y de los adolescentes, la comprensión de que los conflictos se resuelven mediante el consenso y que hay que buscar la paz social. Y estos mecanismos y estos modelos a los que nosotros nos integramos junto con el Colegio de Abogados, el Colegio de Magistrados, la Iglesia y por supuesto la Municipalidad de San Isidro, que es la que nos ha dado el marco necesario desde el punto de vista institucional, es para el Ministerio Público un gran momento y es un paso adelante muy significativo. La solución que se propone justamente es tratar de buscar, más allá de una sanción específica o que la sanción no sea la única solución, sino buscar una solución alternativa que de alguna manera permita canalizar lo que ese conflicto verdaderamente nuclea. La justicia penal juvenil es un contexto idóneo, un contexto propicio para poder buscar este tipo de soluciones alternativas. Ellos no nacen con la idea instalada en sus corazones de que las cuestiones se deben solucionar a las trompadas o mediante violencia. Eso es algo que es culpa de los adultos, que se los vamos transmitiendo mediante mecanismos de ejemplos absolutamente erróneos. Aportar a la solución de los conflictos y a recuperar los chicos que han entrado en conflicto con la ley penal. Esa es la justicia restaurativa. Custodiando a las víctimas, pero que no nos hagan olvidar a los niños y adolescentes que han cometido estos delitos y que hay que recuperarlos para la sociedad.